Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso para analizar qué pasó este miércoles en el mercado. Que a lo mejor hay algo interesante, la verdad que estuvo bastante tranquilo. Vamos a ver mañana si es que empieza algo interesante hoy o no. ¿Por qué? Porque el día estuvo tranqui, un poco mitad limitado, un poco rojo, pero sobre la hora se acentuó un poquito el rojito. En el mundo tenemos en China un poquito de rojo, Babá 3% abajo, J2%, Baidu 2,5%. En Brasil tenemos un mitad y mitad un poquito más verde, en Argentina tenemos un mitad y mitad un poquito más en verde también. Después, CCL, hoy 2,86%, subiendo 1,5%, con lo cual nuestras carteras de CDRs se han visto un poquito beneficiadas, entre comillas, por esto. Hay un poquito más de verde de lo que tendría que haber. Y después tenemos unos índices que van a ver que no hay grandes movimientos. Pero lo que ha cambiado con respecto a la media rueda o la mitad del día es que, bueno, termina siendo velita roja. Hasta hace 4, 4, 3 y media, 4, la velita era 2 en decisión, pero del lado verde ahora es del lado rojo. Sobre la hora hay un poquito más de venta. Indica que puede llegar a bajar el mercado. Puede ser que empiece la corrección. Tampoco sería la gran cosa. Estuvimos viendo acciones que ya vamos a repasar un poquito rápidamente. Puede bajar el mercado si es que baja. Creo yo que depende de la acción que sea, pero puede ser entre un 7 y un 15%. Hay acciones que pueden bajar 7%, hay otras que pueden bajar 15, hay otras que bajarán 10, bajarán 12. Creo que más o menos en esos números puede estar la corrección. No sé cuánto será en cuanto a los índices. Sobre todo yo creo que nos vamos a guiar acá por el tiempo. Siempre los tiempos nos quedan cortos. Por ejemplo, si estimamos que esta corrección puede llegar a durar una semana, capaz que realmente después dure 2. Como que siempre los tiempos que estimamos se dilatan un poco más. Entonces, a lo mejor esta corrección que esperamos que sea de una semana termina siendo 2. Así que bueno, por esto, hoy no ha pasado gran cosa. Porque también es verdad que puede ser simplemente un rojo para seguir subiendo a partir de mañana. Así que hay que esperar a mañana a ver si este rojo es simplemente un rebote y seguirá verde un poco más el mercado. O este rojo es el primero de muchos. Bueno, no sé si de muchos, pero de varios. Y el primero de la corrección. Bueno, veremos, veremos el Dow Jones medio puntito. Un poquito más, o un poquito menos rojo. Debe decir un poquito más verde. No, verde no, pero un poquito menos rojo. También con Veladoji de indecisión. Y después tenemos al Nasdaq en 1.21 hacia abajo. También Veladoji indecisión. También las mismas señales en el gráfico. Puede ser un rojo para seguir subiendo. Puede ser el inicio de la caída. No hay tampoco grandes cosas. Ayer también había Veladoji indecisión acá. Bovespa un poquitito en verde, como dijimos antes. Ahí en Finbis, apenitas en verde. Bien, Brasil recupera un poquito más. Veremos qué pasa en este año electoral. En los próximos días. Merval, apenitas arriba. Mucho CCL por este lado también. Y HCI, apenitas en verde. Pero con la Veladoji también. Bien, indecisión. Y roja la vela. Y el VIX termina un poquitito en verde también. La jornada tampoco es nada tan grande. Después tenemos este seguimiento. Bueno, ya vimos el CCL. Vamos a lo que más bajó. Acá, hasta las 3 y media, 4 de la tarde, lo que más bajaba era Bitfarms y Jumia con un 7%. Termina Bitfarms con un 9%, Jut con un 10%, Upstar con un 9% abajo, Jumia con un 8%. Es decir que se han aumentado un poquito los números rojos. Y los colores rojos han aumentado también acá. Por eso les decía que sobre la hora se puso un poquitito más rojo. Y por eso lo que terminaba del lado verde, terminó un poquito del lado rojo. Por ejemplo, en los índices que veíamos recién. Tampoco son grandes cambios. No son números que cambien. El análisis sea totalmente distinto por esos números. Siguen siendo más o menos los mismos, pero bueno, aumenta un poquito el rojo. Porque, por ejemplo, acá en Jut tenemos que baja bastante, pero había subido bastante. Estaba por arriba de lo que era la tendencia normal del canal alcista. Con lo cual puede llegar a bajar hasta el piso del canal. O incluso la teoría dice que cuando hay una tendencia clara y los gráficos y las velas se pasan para un lado, después pueden compensar pasándose para el otro hasta recuperar el carril normal. Entonces puede pasar de todo acá. Puede bajar simplemente hasta la mitad o hasta la media de 20% o hasta el piso del canal. O incluso pasarse y después volver a recuperar. Así que acá puede pasar de todo. Bitfarms, 9% abajo también. Había subido bastante, ahora está corrigiendo. Veremos hasta dónde va. La verdad es que es difícil saber hasta dónde va. Porque puede ir hasta los mínimos ascendentes, hasta la media de 20% o hasta los mínimos más tranquilos y menos ascendentes de acá abajo. En Neustar va a pasar algo similar. Bueno, hay que ver. Hay que ver hasta dónde va. Hasta dónde corrige el mercado y dónde corrige las cosas. Acá en Neustar tenemos algo más tranquilo. No estaba tan alcista y está también menos rojo en cuanto al gráfico. Puede moverse más o menos tranquilito por acá. Así es que va a bajar y a corregir junto con el mercado. También podría seguir lateral o incluso subir un poquitito contracíclicamente. Veremos si es que el mercado bajo también. Jumia, 8% abajo. Es la primera corrección de una suba fenomenal. Entonces parece un número grande, pero tampoco lo es porque había subido mucho. Entonces es normal. Square, sí hay algo para decir que es que rompe la media de 20%. Y que puede seguir bajando un 4 o 5% hasta los mínimos ascendentes. Y que hace ya 4 o 5 días que viene con velas rojas. Lo único, lo único. Después hay que ver y esperar hasta dónde va, cómo rebota, si rompe mínimos. Y se vuelve a los soportes en cuasi una lateralidad. Porque tampoco es que estaba muy alcista, no había roto resistencias. Así que bueno, hay que tener un poquito acá de cuidado con Square. Que es una de las 3 que trajimos en el video del jueves o viernes. No me acuerdo bien qué día hicimos ese video con el top 3 de acciones a largo plazo. Por cuestión de números. Zoom que baja y todavía sigue en esta tendencia lateral bajista, me animo a decir. X6% abajo. También es una corrección ahí que puede ser más que una corrección. Porque la tendencia tampoco era alcista de mediano plazo. Y bueno, me paso al lado verde que no hay mucho. Tenemos a Petrobras 2%. Lo que sí es buena señal porque marca unos mínimos ascendentes acá de muy corto plazo. Rompe la medida de 20 hacia arriba. Marca velas verdes y se va acomodando con el volumen. Con lo cual, bastante mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que Petrobras, tal vez por pasar el día de dividendos y corregir, iba a bajar como lo hizo anteriormente hasta los soportes. Finalmente, no. Por el momento no lo está haciendo. Veremos si lo va a hacer de acá a unos días. Y esto es simplemente un rebote. O si simplemente, nada, está siguiendo su instinto de recorrido más alcista que otra cosa. El Lili 2%, 2.10. Un poquito de verde, arriba de media 20. Tampoco es la gran cosa. Sigue por este canal amarillito, el lateral alcista. Sony 1.22 hacia arriba. No cambia mucho. Velado de indecisión. Muy complicado. Tendencia lateral del mediano plazo. Tampoco hay mucho para marcar por acá. ¿Cómo viene el mundo cripto? Tenemos una baja promedio de un 4% en el mundo cripto por ahora. Sí, 3-4%. Tenemos lo que más baja es Dogecoin, igual había subido mucho. Tenemos un Solana con un 6%. Rompe media 20, rompe mínimos alcistas. Cositas interesantes. Hay cadena también, había roto media 20 ayer. Hoy baja más fuerte. Dogecoin baja, pero todavía está en tendencia alcista. El Central Land 5%, rompe media 20 también. Avalanche, rompe media 20 también. Rompe mínimos. Bueno, hay un pequeño cambio de tendencia en las criptos. Matic lo mismo. Me quiero meter con las importantes. Por ejemplo, Cardano podemos matarnos con 4%. Todavía arriba de la media 20 y arriba de los mínimos. Pero igualmente esto me parece que se va a romper junto con todo lo otro. Porque Bitcoin también está queriendo romper ahí la media 20. De hecho lo está haciendo ahora en este momento. Rompió mínimos también ascendentes. Y por el lado de Ethereum tenemos 2.17 abajo. Todavía no rompió mínimos ni media de 20. Pero también viene con 4 días negativos y rojo. Y Ethereum Classic 2% arriba. Pero bueno, una tendencia que no es gran alcismo. Y Chilis 4% arriba. Sí, alcista Chilis. Parece que esta no se enteró de nada. Y sigue con gran volumen hacia arriba. Viene ahí por Chilis. Siempre le tuvimos fe. Igualmente todavía nos debe bastante, bastante suba. De estos precios prácticamente estamos ahí en los precios que nos gustaban. Ok. Bueno, no hay mucho más para decir muchachos. Porque nos podemos meter con Shopify. Pero vamos a encontrar. De que es más o menos lo mismo que lo que veníamos viendo con Bitfarms, Humia y todas esas que estaban bajando mucho. Pequeñas rupturas acá en la media 20. Puede llegar a bajar hasta los soportes. Como dijimos, las bajas pueden estar entre un 8 y un 15%. Si es que el mercado corrige en estos próximos días. Puede ser hasta gasto de soportes. Puede ser un poquito más arriba. Depende qué postura quiera tomar con las tendencias a futuro. Si se va a poner alcista o se va a poner lateral Shopify. Coinbase parece que va a bajar poquito. Porque ya casi casi que ha rebotado. Y ha bajado en estos últimos días. Entonces está cerca de la media 20. Está cerca de estos mínimos ascendentes. No estaría tan mal Coinbase. Mercado Libre 5.30. Bajó tal vez la primera corrección. Primera baja. Puede bajar más o menos un 10-11% hasta este soporte anterior. Puede bajar menos hasta la media de 20. Un 5%. Puede bajar más hasta estas resistencias anteriores que rompió hace poco de corto plazo. Es un 15%. ¿Ven? En el rango del 5 al 15% puede ocurrir cualquier cosa. Difícil saber hasta dónde va a bajar el mercado y cada acción en particular. Pero más o menos tengan esos rangos presentes. Si arranca una corrección. Más o menos va a ser entre un 8 y un 15% por acción. Dependiendo si la acción es muy volátil o menos volátil. O se va a mover poco. O ya viene corrigiendo algo. O empieza a corregir ahora. Como el caso acá de Mercado Libre. Va a depender mucho. Igualmente vamos a ir analizándolo día a día. Lo que sí es bastante tranquilo. O sea, no hay grandes cambios y grandes volatilidades. Pum, pum, pum. De un día para el otro. De un lado para allá. Para acá. No, está bastante tranquilo. Subió un toquecito. Ahora va a bajar un toquecito. Mientras no haya ninguna noticia grave. Que tampoco parece que vaya a salir ninguna noticia grave. Va a estar todo bastante tranquilo creo por unas semanas. Es bueno. Es bueno porque nos deja operar. Podemos ir. Entrar. Tranquilo. Operar. Vender. Comprar. Mantener lo que querramos. Y me parece una buena forma. Dólares. Dólar Blue. 2,92. 142.35 centavos. El oficial promedio. 2,80 el dólar MEP. 2,88 el contado con liqui. 2,79 el dólar Cripto. Y 2,34 el solidario. Últimas noticias. Bueno. Que salieron las minutas de la FED. Y no hubo grandes noticias. Sino que muestra que habrá más alza de tasas. Pero menos intensas. Como ven que el mercado está bien. Que la inflación tampoco es tan alta. Se espera que a lo mejor en la próxima suba de tasas. Puede ser a 50 puntos. O 75. Yo creo que por ahora. Por lo que se viene tratando. Va a ser a 50. Tampoco va a ser tan agresivo. El dólar recorta ganancias. Porque algunas autoridades de la FED. Muestran cautela sobre el crecimiento. Rendimientos del bono de Tesoro de Estados Unidos. Suben por las minutas de la FED. Que anticipan postura nada agresiva. Wall Street cierra con baja. Y volatilidad. Tras las minutas de la FED. El oro recorta pérdidas. Tras las minutas. Bueno. Vamos cerrando el market. Y el video de hoy. Hasta acá. Con poca luz. Porque justo se me quedó sin batería. Aquella luz. Que la tengo de este lado. Así que bueno. Quedé con lucecita de un lado. Ustedes los veo mañana. En el próximo video. Que estoy pensando de qué es. Puede ser de cualquier cosa. Tengo varios temas ahí. Voy a ver cuál elijo. Y cuál termino haciendo mañana. En otro stream. Nos vamos a encontrar también mañana. Así que cualquier cosa me la dejen en comentarios. Cualquier cosa la tienen en la descripción de este video. Muchachos. Gracias a todos por ver. Nos vemos mañana. Que anden bien. Cualquier cosa. En la cajita de comentarios. Gracias.